¡Omari! Acá mi amiga, como ya dije varias veces, es bastante sensible y tiene como un deseo muy lindo de expresarse a través de la música, así que empezamos a hacer canciones en base a eso. Pronto van a poder escuchar esas canciones, pero en el medio de ese proceso pasó que yo tenía este lanzamiento pendiente que había empezado a trabajar con Ale Sergi y con Cachorro López el año pasado y quedó fuera de mi disco porque es distinta al resto del disco. Entonces decidí mostrársela cuando retomé la canción, porque sentía que iba a venir muy bien para el tema que se sume la voz de una mujer. Encima justo escuché, ¿te acordás el demo ese? De ella cantando la canción de Narcos que le sale espectacular, By the Way. Gracias, Santi. Y me gustó mucho y la invité a colaborar y así pasó, ¿no? Y estamos a punto de estrenar una primera canción. Estoy feliz. Bueno, ya te agradecí, ya te dije todo. Me encanta trabajar con Santi, con Diego Mema, con Ivonne, que les mandamos un beso en estar ahí mirando y bancando. Así que nada, para mí es un placer, estoy agradecida, estoy contenta. Estoy como en el primer día de colegio. Y nada, quiero que escuchen la canción. Estoy desesperada. Estamos grandes para el colegio. Basta, me dijiste que no había más que estábamos grandes, que lo decimos. Estamos grandes para el colegio, pero bueno, nunca se sabe igual cuándo se puede volver al colegio. Sí, yo lo también. Yo también igual. Bueno, nada, estamos bastante ansiosos de mostrar la canción. La canción, como les dijimos, fue producida por Cachorro López y por Ale Sergi. Después filmamos un video que... Falta nada. ¿Cuánto falta, chicos? Faltan siete minutos. Siete, siete minutos. ¿Nos vamos a dónde? Ah, nos vamos al Instagram de Santi. ¿A mi Instagram? Ok, arroba Santi Cheli, pero sin H y con dos L's. C-E-L-L-I. Si ven la historia de ella, estoy ahí dando vueltas. Pueden entrar. Vamos al Instagram de la amiga. Que escribí junto a... Bueno, los que nombraba ella recién, a Diego Mema y a Ivonne, que son hermanos. Mi novia. Ivonne es mi novia, Diego es como mi hermano. Y a Nicolanda, otro amigo. Ellos me ayudaron a terminar esta idea a principios del año pasado. El tema empezó a producirse junto a Cachorro y a Ale, que también los queremos mucho. Y este año empezamos a trabajar en las canciones de la China, que tenemos pronto novedades de eso. Junio, decilo, decilo. Junio, junio. Ella está convencida con junio. Vamos a llegar, vamos a llegar. En junio van a poder escuchar sus canciones, pero lo primero que sale y el primer lugar a donde van a poder escuchar su voz es en esta canción. El video lo filmamos hace bastante poco. Se hizo todo en un tiempo bastante acelerado. Sí, porque Santi está con gira, se iba a Rosario, así que... Pero es increíble lo rápido que lo editaron, lo bien que quedó en tan poco tiempo. El director que es Nico Sedano, se llama, ¿no? Nico Sedano, le mandamos un beso grande. Hizo un trabajo espectacular. Quedan cinco minutos para el estreno del video. Traiga el fernet. Falta, no falta nada. Traiga el fernet ya. ¿Dónde está el fernet? No, algo muy importante. Algo muy importante es que para entrar, ir entrando en el viaje del video y entender de qué va, vayan a ver el tráiler que subimos hace unos días en nuestros Instagrams. En el tráiler invitamos a Matías Barzola, que es un relator cordobés, que yo lo amo. Escuchaba sus intros de partidos y sus relatos antes de ir a la cancha cuando vivía en Córdoba. Y siempre te hace emocionar el guacho. No importa lo que diga, tiene una forma de expresarse y una forma poética de encarar lo que sea que le encarguen, que es asombroso. Bueno, en el tráiler salgo yo escuchando una radio y el relator, que es Matías Barzola, nos pone en el fin del mundo, nos sitúa en el fin del mundo. El video de la canción transcurre en las últimas horas de la existencia humana y, bueno, vamos al encuentro de lo que nos quedamos con ganas de hacer. Eso es básicamente. ¿A quiénes irían a buscar si te dijeran que se terminan los dos? Quedan horas, claro. Te la dejo picando. Que podés hacer muchas cosas. Nosotros salimos a la calle en un video y nos encontramos. Bueno, no spoilemos que quedan tres minutos. Si entrás al link de YouTube, hay una foto en la mano, obvio, nos encontramos. Nos encontramos. Acabamos de hacer una historia, tanto Santi como yo que la reposteé, que está el link para que entren a ver el video apenas lo subamos, que nada, no quedan nada. Cuatro minutos. Tres minutos y algo. Vamos a soltar este video en segundos, porque ya estamos en la cuenta regresiva y nosotros tenemos que tener un vaso lleno para brindar. Yo lo necesito, con muchas espumas, porfa. Y mucho hielo. Bien, bien. Faltan tres minutos y medio para que se estrene el juego de la voz. ¿Qué vieron haciendo cuentas? A mí me hizo cortocircuito la cabeza. Me mostraron eso y hice como, no, no, no. Trabajé en el shopping y me volví bueno con los números. En el colegio me iba muy mal. Muy bien. Y después cuando uno de mis primeros trabajos fue ahí vendiendo y me hice bastante pillo con los números. ¿Te sorprenderías? Ya me sorprendí. ¿Viste? Te digo, no puedo ni sumar todos. Bueno, ahí nos vemos. En el link. ¡Gracias!